En el vídeo de hoy, vamos a aprender a pedir algo con la forma tú. Cuando hablamos de tú, para pedir más formal, decimos me podrías más un verbo en infinitivo. Por ejemplo, ¿me podrías abrir la puerta? ¿Me podrías dejar el bolígrafo? Menos formal, me puedes más infinitivo. Por ejemplo, Perdona, ¿me puedes abrir la puerta? Perdona, ¿me puedes prestar un libro? Un poco más informal, usamos directamente el verbo. Por ejemplo, me más un verbo en tercera persona. Y decimos, ¿me abres la puerta, por favor? ¿Me prestas un lápiz? En contexto, decimos, por ejemplo, Perdona, Laura, ¿me podrías prestar tu coche este fin de semana? Juan, ¿me dejas tu diccionario de inglés un momento? Andrés, ¿me dejas tu móvil un segundo? Es importante decir que el uso no solo depende de la formalidad, también de la dificultad. Por ejemplo, si tenemos dos amigos, uno cerca de la puerta y otro más lejos, al que está más cerca le vamos a decir, Perdona, ¿puedes cerrar la puerta? Y al que está más lejos, Perdona, ¿podrías cerrar la puerta? Otro ejemplo, si yo necesito dos euros, Le digo a mi amigo, Pedro, ¿me dejas dos euros? Si necesito mil euros, le digo a mi amigo, Pedro, ¿me podrías dejar mil euros? Otro ejemplo, Si necesito un libro, Perdona, Andrés, ¿me prestas tu libro para leerlo? Si necesito su coche, Perdona, Andrés, ¿me podrías prestar tu coche? ¿Tu coche para este fin de semana? Muy bien, pues ahora escríbenos tú un ejemplo en los comentarios con podrías. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Non hará suscríbete. Un saludo. Éxito. Gracias por ver el vídeo,